Música Hoy vamos a entregar el premio SACIR a la innovación, a las empresas que han destacado en el sector de servicios y construcción, construcción y servicios. SACIR apuesta para que emprendedores como nosotros seamos los protagonistas de nuestras historias y quieren ayudarnos para que consigamos un éxito. Porque nuestro éxito también es el suyo. Y para ello nos pasa el micrófono imaginario para escucharnos y para que juntos trabajemos para que ese éxito soñado sea una realidad. Y esto, presidente, se agradece mucho. Por eso es un placer pasar este micrófono imaginario para escuchar unas palabras de bienvenida del presidente SACIR, Manuel Manrique. Gracias. Esto que es. No, no, esto lo estaba pasando. Yo estaba pasando. Buenas tardes y bienvenidos a la quinta edición de los premios de innovación que SACIR, como saben todos ustedes, le da mucha importancia. Le da mucha importancia y queremos mejorar año tras año. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Bienvenidos y te agradezco la presencia por acompañarnos en este acto. Cristina Galmendia, ministra de Innovación y Tecnología del 2008 al 2011, por acompañarnos en esta tarde. También le quiero dar la bienvenida al comité de selección, que han hecho un trabajo duro, bueno y yo creo que con un resultado que se podrá ver y lo veremos en unos meses. También a todos los participantes y a todos ustedes, amigos y amigas. El año pasado anuncié que en ese espíritu de renovación y de innovación, los premios de este año iban a ser diferentes. Antes eran historias, eran artículos, eran estudios. Y así ha sido, hemos convocado el concurso de start-up. SACIR quiere seguir apostando por la innovación y quiere padecerse a una start-up, quizá un poco mayor, ya vamos para 30 años, pero sí en ese espíritu que significa la start-up. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. En estos premios ya nos estamos implicando mucho más que los anteriores. En estos premios vamos a dar un préstamo participativo al ganador de 50.000 euros, pero no solamente eso, sino que vamos a hacer mentoring y vamos a ayudarle a la aplicación y a su desarrollo. Para llegar hasta aquí ha habido un proceso muy importante y con mucho trabajo detrás. Un equipo multidisciplinar de la compañía, todas las áreas de negocio y todos los servicios y departamentos estaban representados y tuvimos la suerte de que se presentaran 50 start-up en la convocatoria y hubo una primera preselección donde dejaron a 10 de ellas. Estas 10 start-up tuvieron la oportunidad de en una jornada presenciales atender a las preguntas de la compañía, explicar su modelo de negocio, la idea de la formación, etc. Y después de esto y tras los debates, las diferentes opiniones de los participantes, hubo una trilogía que son las que ha venido como finalista. Luego, posteriormente, siguió el proceso hasta elegir el resultado que dentro de un rato veremos. Pero nosotros tampoco queremos quedarnos en el ganador. Queremos, y vamos a hacerlo, mantener diálogo con todas las compañías que han presentado una idea que nos parece interesante. Es decir, y la vamos a seguir y la vamos a apoyar. Por lo cual, independiente de que uno sea el ganador, yo creo que habrá más de una oportunidad de que se vean apoyadas por nuestro grupo. Gracias a todos y al comité por el trabajo y el trabajo bien hecho que han desarrollado en esta oportunidad. Yo quiero aprovechar, como siempre hago en estos eventos y en algún otro, qué es la innovación para SACIR, para nuestro grupo. Nosotros estamos inmersos en un proceso de transformación donde queremos ir hacia una nueva cultura corporativa que esté más adecuada a los nuevos tiempos. Queremos estar cerca de lo que pasa. Queremos abrir la mente a las nuevas tendencias. Eso que supone imaginación, creatividad, inconformismo. Nosotros hemos creado una dirección general nueva que está al cargo Víctor Ávila de Innovación y Tecnología, que está en el comité de dirección y depende directamente del presidente. Él nos explicará luego el nuevo modelo de innovación que hemos creado en la compañía. Pero también, en ese proceso de transformación, nosotros ha emanado cinco grandes valores o referencias en las cuales vamos a impregnar todas nuestras actuaciones. Y el más importante, crearlo, es la innovación. Y la innovación como un principio donde impregnarán todos los procesos, pero no solamente eso, sino estará presente en la evaluación de desempeño de la dirección, de todos los directores. Eso es lo que quiere decir, es que en mi bono, y el de este señor, y los directores generales, y los consejeros delegados, va a haber una parte importante en la cual es tu participación y la realidad, qué tanto importante ha sido para ti y has aportado en la transformación de la compañía y, al final y al cabo, en el proceso de innovación en el que estamos metidos. Creo que esto es un paso que haremos por primera vez en nuestra compañía y que creo que es definitivo para el apoyo por toda la dirección de la misma. También, aparte de la innovación, que es, como digo, muy importante, también muy importante en ese proceso de transformación en definir unos valores que yo creo que son muy parecidos a los que tienen los start-up. El espíritu en equipo, hay que trabajar en equipo, con confianza, en colaboración, con lealtad. Hay que trabajar con excelencia, es decir, el trabajo bien hecho, el rigor, la búsqueda del talento, el premio, incluso yo diría que trabajas con pasión. Yo creo que la start-up también. La adaptabilidad es un punto esencial en la start-up. A mí me da envidia cuando los americanos, después de un fracaso, son capaces de en pocas fechas rehabilitar tanto personal como empresariamente. Así lo digo en la crisis, pero así cualquier start-up casi nunca se acierta a la primera. Eso, nosotros hemos dado ejemplo de eso, hemos salido de un proceso muy complicado y estamos ya asomando la cabeza. Es decir, la resiliencia, esa palabra tan horrorosa que para mí es muy difícil, yo creo que es un valor que no hace falta mucho explicarlo en nuestra compañía. La integridad es el cuarto soporte, lo cual han sido valores en lo cual no hemos apoyado desde la creación de nuestro grupo hace ya muchos años. Es decir, honestidad, la transparencia, tiene que estar presente en cada una de nuestras actuaciones. Y por último, la innovación, que aparte de lo que he contado con anterioridad, os he dicho ya multitud de ocasiones y he hablado al principio un rato con Cristina y tenemos una opinión totalmente idéntica. La innovación es una filosofía, es una actitud, me decía ella, es una open minding, que dicen los ingleses. Hay que tener abierta la cabeza, la compañía a transformarse, las personas a recibir nuevas ideas, a nuevos métodos, hay que abrirse. Es decir, el periodo de estar cerrado ha acabado y pobrecillo al que no seamos capaces de incorporarnos en estas nuevas tendencias. Pero la innovación, yo lo veo que tiene que ser determinante en nuestro futuro. Y yo veo que tiene que ser determinante en nuestro futuro y en todas las manifestaciones. Es decir, yo les ponía el ejemplo a algunos directores el otro día. Nosotros queremos, tenemos uno de los objetivos, ir a Estados Unidos. Estados Unidos porque el mercado a los ojos nos gusta, porque es muy grande, porque creemos que un gran grupo de empresarios no puede estar fuera de aquel mercado. Y yo presumo y les digo que gran parte del éxito y la alianza que hemos hecho ya alguna con el Grupo Manhattan, una empresa histórica que lleva 200 años, ha sido por nuestro know-how, ha sido por nuestra innovación, ha sido por la capacidad de estar al día, por nuestro know-how de la desalación, que está por aquí el figura, que es por ahí el domingo, de decir que es el primer innovador de la compañía. Hay que hacerle un homenaje. O las concesiones o el tratamiento de residuos. Hemos sido capaces de, sin haber aparecido a Estados Unidos, donde necesitas comprar compañías para ir, que una compañía histórica haga un agreement con nosotros en serio. Pero es que nos hemos presentado una concesión y han venido otra, una concesión en Colorado, y la empresa Mayor Colorado ha venido a nosotros, o nosotros la hemos buscado y nos ha dicho que sí. Sí, pero es por la innovación. Es decir, la innovación marca, tiene que marcar nuestro futuro. Pero también, aparte de, por ejemplo, también tenemos que en los contratos que tenemos, en Panamá es un ejemplo de eso. El año pasado ya marcamos y tenemos la suerte de contar con Carmen Andrade, que como líder del proyecto de Torroja, con los ingenieros que tuvieron el año pasado, Rafael Pérez, y me da vergüenza porque le llamamos Choni, no sé cómo se llama, se llama Asunción o algo parecido, que son dos figuras y todo el equipo de Carmen, hemos hecho un trabajo que es espectacular, que en algún momento habrá que premiar, pero en algo más importante todavía que aquí, que es conseguir un hormigón que sea durable y que sea impermeable 500 años y unos niveles que nunca habían existido con anterioridad. Y lo conseguimos, lo conseguimos un instituto español y conseguimos gente de SACIR. Y eso es poner la innovación. Pero eso lo demostramos día a día en todos los procesos, en esa obra tan importante. Todos los días estamos poniéndolo. Y son testigos y creo que eso nos va a dar, va a haber un antes y un después del canal de Panamá y nos va a marcar una diferencia, pero además de por la obra, lo significativo es por la actitud, es por la innovación, creerme. Pero yo esta innovación que digo de SACIR, yo lo veo también dentro, y eso ya no depende de nosotros, de un contexto nacional. Yo creo que debería aprovechar la recuperación económica en la que estamos ahora mismo inmersos para implantar un modelo sostenible de IMAX de Masí. Sin eso, en España, no iremos al ritmo necesario. Hay que hacer un pacto aprovechando de IMAX de Masí. Pero también hay que hacer otro pacto, hay que hacer muchos pactos. Yo haría un pacto en nuestro campo de infraestructuras. Es decir, yo creo que los partidos políticos deberían pensar lo importante que es el tener una continuidad. no hace falta irse a los picos del 2008 o al valle del 2007, sino tener una continuidad para que las empresas sean capaces de innovar y sean capaces de aplicar tecnología. Y eso tiene que tener una regularidad, más o menos, por lo cual ese pacto es vital. Pero es vital no para tener trabajo, sino para tener trabajo en competencia y que la innovación y la tecnología marquen las diferencias. Y que podamos salir al exterior, como hemos hecho, y ser competitivos, porque eso es lo que nos da la competitividad y que al final es generar riqueza para volverla aquí. Y eso nos permitirá seguir siendo líderes en el mundo a las empresas españolas en el sector de servicios y construcción que ahora estamos premiando. Muchas gracias a todos por su asistencia y mucha suerte a los finalistas. Aplausos 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 Aplausos